Oh, sálvame, imploró Martín angustiado, sálvame de esta tormenta y me haré monje. Y no hubo mejor monje que Martín Lutero. Pasaba horas en ayuno y oración. Se castigaba en un acto de penitencia por sus pecados. Rehusaba usar cobijas en el invierno como señal de arrepentimiento de sus pecados. Subía las escaleras sagradas de Roma sobre sus rodillas repitiendo el Padre Nuestro en cada escalón. En una ocasión confesó sus pecados a otro sacerdote durante seis horas seguidas, pero no experimentó el perdón divino. Nada le producía la paz que buscaba hasta que un día leyó las palabras de Pablo en romano, La mejor definición de fe es confianza. La mejor definición de confianza es relación con una persona. Esta tesis nos habla de que la fe, la creencia y la confianza existen en una relación de dependencia entre el creyente hacia Dios. Tesis siguiente El conocimiento de Dios trae como consecuencia la confianza en Dios. Si no se le conoce, tampoco se le tiene confianza. Si no se confía en Él, es porque no se le conoce. Nosotros usamos el vocablo creencia, que conlleva una idea de un asentimiento intelectual. A veces se confunde la fe con el pensamiento positivo, pero la palabra confianza describe acertadamente dependencia de Dios. Confianza es darse por completo, confianza en el Señor Jesucristo que salva, fe genuina que se aferra al Salvador, fe que le entrega todo al Señor. El conocimiento de Dios nos lleva a confiar en Él como un niño que confía en su Padre. Aunque no podemos ver a Dios ni escuchar su voz o nuestras facultades humanas, todavía podemos presenciar la obra de su poder. Y si utilizamos adecuadamente las avenidas de comunicación que nos ha dado, lo podemos llegar a conocer cada día más y más. Y cuanto más le amemos, más confiaremos en Él. Y cuanto más le conozcamos, más le amaremos. Solo conociéndolo, llegamos a confiar en Él porque es digno de confianza. Nunca permitas que la falta de fe te aleje de lo mejor que Dios puede ofrecer. Si usted llega a un acuerdo con Dios, ese podría ser el mejor momento de su vida. Con Dios de nuestro lado, no existe posibilidad de perder. Él puede abrir un camino donde parezca que no existe ninguno. Él puede abrir puertas que nadie puede cerrar. Él puede ponerlo en el lugar correcto, en el momento correcto. Él puede hacer los sueños realidad. La fe es confianza. Que Dios te bendiga al recorrer las tesis de la justificación.